Les invito a escuchar este pensamiento del Padre Pío para hoy. La ansiedad es uno de los mayores traidores que la verdadera virtud y la sólida devoción puedan encontrar. Finge calentarse en el bien obrar, pero no lo hace sino para enfriarse, y no nos hace correr para hacernos tropezar, y por esto hay que cuidarse en toda ocasión, sobre todo en la oración, y para tener mejor éxito conviene recordar que las gracias y los gustos de la oración no son aguas de la tierra sino del cielo, y que por esto todos nuestros esfuerzos no son suficientes para dejar caer, aunque sea necesario, disponerse con grandísima diligencia, sí, pero siempre humilde y tranquila. Es necesario tener el corazón abierto hacia el cielo y esperar de allí el celestial rocío. Hermanos, este pensamiento de hoy nos previene en contra de la ansiedad. La ansiedad es necesaria, es positiva, porque nos ayuda a permanecer en alerta, nos ayuda a buscar la solución de tantos asuntos, pero la ansiedad es también traidora, y dice que para la verdadera virtud es traidora, porque la ansiedad nos mueve hasta buscar cierto confort, pero luego nos engaña. Es decir, tú haces obras buenas quizá por la ansiedad que te produce la fe, querer estar bien con Dios o querer estar bien con las personas. Por eso hay que cuidarnos, no dejemos que sea por ansiedad que realicemos nuestras buenas obras. La ansiedad puede también distraernos de la auténtica contemplación.